muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal estamos hoy en el capítulo 2 del celeste así que debería verse en este momentito si no me equivoco debería estarse viendo mejor prevenir que lamentar bien ahí está pues sí se estaba viendo así que vamos a continuar no no me acuerdo de cómo se jugaba pero bueno ahí estamos hana ciudad abandonada así que vamos a jugar vale aquí es donde lo dejamos estoy acordándome los botones ya vale con la x hago el dash con la z que hago la verdad que puedo escalar con la z es que escaló vale 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 yo sabía que algo hacía con la z vale uff esto va a estar chungo a ver ay se caía eso vale de locos no puedo saltar ahí es sin soltarme bien y ahora creo que no llego pero empezamos con los misterios de la vida porque hay como como a ver lo suyo sería ir salto salto a lo mejor si no me apoyo vale 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 se me había olvidado eso vale no hay nada acá lo suyo sería colgarse allá colgarse soltarse dash pues no no era eso ok entonces mi pregunta es qué quiere que haga a ver chungo está difícil porque de verdad no sé cómo llegar hacia ese lado vale creo que de un salto llego y me estoy complicando la vida tiene toda la pinta además de que es así pero juntándole claro pues vale me estaba complicando solo ahora ya estaba muerto así que efe me estaba complicando solo que me pasa no puedo pasar en primera sección del del nivel madre mía quiero que alguien me vaya contando las muertes porque de un salto llego me equivoqué de botón va ahora no 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 esta parte esta parte es difícil o sea no sé no sé cómo serán los demás niveles pero esto está complicado complicado Ya vamos ¡Ah! Y se cae Bueno, 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 bueno Y se cae eso Ya, ahora como llegamos Creo que Creo que se están pasando un poquito Me equivoqué de botón Otra vez Y otra vez Vale Salta No Yo esto lo paso porque Es que no llego O sea, no hay caso Porque ahí hay que caer y saltar de inmediato Y No sé si se dan cuenta O son conscientes de lo difícil que es Hacer eso Porque se apoya Y muero Y Tiene pinta de haber algo escondido allá ¿Me la juego? Sí Me la juego Lo dije que había algo escondido ahí No me hicieron caso Vale Tengo que dar la vuelta completa Esto sube Se me había olvidado que Que ahí moría Vale Sería Lo suyo sería ¿Era hacia arriba? Apunté mal la flecha Vale 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 Esto es 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 Y ahí había que saltar Y la X Vale Está complica Se complicó el juego Se complicó pero bastante Vuelta Que Se me complicó Se me complicó el juego Pobre Madeleine Ha muerto mil veces ya A ver Esto es por conseguir Todo Esto es por Por esa cosa que tengo yo De Explorar todo Ay no funcionaba la X ¿Por qué? No porque no funcionaba la X Puede ser porque ya lo ocupé También Es que de un salto No llego O sea No 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 Claro No llego Ah pero ¿Puedo volver hacia el otro lado? A ver Estoy intentando planificar Pero Es que no tiene sentidos A no ser Que me esté Complicando solo Y tenga que hacer Esto Mátenme Mátenme O sea Mátenme de verdad Que era súper fácil Era hacer esto Y ahí la X Vale Pero no hay Pinchos donde apoyarse Tengo que saltar Y apretar la X Al final Vale Que me estaba complicando Buah Esto va a ser Lo difícil del juego Va a ser Ver la ruta Me parece a mí Porque el resto Es adaptarse Al fin y al cabo O sea Ven Era eso Y luego la X Pero Fua Me estaba complicando solo Pero solísimo Además Este salto es complicado O sea Aunque no lo parezca Porque Arriba hay pinchos Vale Tiene que ser a la primera No Agaste el dash Sin querer Vale Esto lo consigo Como que me llamo Hana Así Tómala 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 Que lleva premio Ahí tenés Bueno Podría haber hecho eso O sea La verdad Me estaba complicando solo Ok Y aquí Aquí es caer y dash Pero bueno Pero claro Ahí muero Caer dash Y saltar de inmediato Pues va Si te afirmas Mejor Si te afirmas Mejor Me equivoco Los botones aún Vale Ya a ver Ajajaja Vale Piensa Piensa un poco Piensa un poco Vale 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 no tengo que ocupar El dash Para esa parte Ok Esto está Se complico El puto juego O sea No subió nunca ¿Cómo llegué ¿Cómo llegué ahí arriba? Ah porque apreté Ignorenme Ignorenme Vale 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 A ver A ver ¿Cómo Pero Pero como Pero como Llego No A ver Que esa no es opción Esta No me tengo que quedar en esta O sea Tengo que quedarme en esta Pero Pero claro De aquí Tengo que saltar Cuando vaya Subiendo Nah 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 Vete a la mierda Eso es imposible ¿Pero cómo llego ahí arriba? O sea O sea Con el dash Muero Choco arriba Y de un salto Normal No llego Creo Pues no No llego No llego Voy a A ver Aquí voy a necesitar Yo creo que Ayuda en los En los Coms Para Ver Porque esto Tal vez desde abajo Pero Sigue siendo igual O sea Tipo Si yo hago Esto Pues será eso Solamente Que difícil es esta mierda Ahora A ver Vamos a escalar un poquito Vale Esta no tiene pinta De ser tan complicada Insisto No tiene pinta De ser tan complicado Porque simplemente Tengo que subir Porque simplemente tengo que subir ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Pues no No porque Tengo que ir desde aquí O sea La idea sería A ver Lo que se me ocurre Es saltar Es saltar apoyarme Bueno Algo así Básicamente La idea era Para Que no la entendió Hacer el dash Hacia el Techo Pero quedarme pegado En el Techo Pero claro Eso Es posible Sí Creo Pero tiene que ser En la de allá Pues no No parece tan fácil La verdad Parecía más fácil Al principio Es ahí Casi 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 Es Aparte Que me equivoco De botón Sé que soy tonto A ver Pam Yo sé Que habrá Alguien Raro Diciendo Pero por qué Por qué Tienes que Pillar las Frutillas Si las frutillas No son relevantes Para el juego Cuando Ya Alguien va a decir Esa estupidez Y yo voy a querer Matarlo Pero bueno A ver Esa era Esa era Esa era No se suelta Pero claro Ahora Ahora que lo estoy Pensando No es que Tengo que Colgarme Por el otro Lado Vale Lo estoy Viendo Y me parece Que es De principiante Me parece Me parece Que es de principiante No creo Que lo que haya Que hacer Es esto ¿No? O sea Eso no Esto Esto Ahora si A ver Tengo que lograr Saltar y engancharme Hacer Esto Básicamente No Si la solución Es esta Te juro que Ah Pero porque hago El dash Hacia allá Que me pasa Es Me equivoco Me equivoco De botones A ver Es Es eso Pero claro Ahora como Pero de allá Como subo Si Porque se ve Claro que ahí pillo La fruta y todo Pero Tendría que saltar De Así Porque no tengo Dash Bueno vamos a ver Yo que se O sea Tendrá Que Un momento ¿Cómo salta Hacia allá? ¡Uah! ¡Eeeh! ¡Ah! ¡No! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! A ver Ya Concéntrate Hans Concéntrate ¿Cómo lo hice? Ahora ya no lo hago No Pero eso no me sirve De nada ¡No! ¡No llega! Ahora A ver Vamos a mantener esta Espérate Ocupé el dash Así que Volvamos A ver A ver No lo que pasa A ver Quiero Lo que me pasa Es que Aquí Claro Y ahora ¿Cómo Subo? Me Me explico ¿No? O sea No hay manera De subir ahí Mira Voy a continuar Porque te juro Que no quiero Rayarme más Vale Esto es fácil Ehm Pero oye ¿A cómo llego? A esa es imposible Llegar O sea Pero ahí hay un camino Es que no llego Ni de coña O sea No llego Literalmente No se llega Es imposible Ah A ver Y si intento eso Tal vez es una manera De llegar Pero no sé Si se llega Tipo que yo haga No No llego No llego Vale Descartemos Esa frutilla De momento Se nos complicó El juego Ya me lanzó A la mierda A ver Ahí era Hacia abajo Ahí era Hacia Bajo Vamos Aquí Ay No saltó ¿Por qué no saltó? Ah Qué rabia Me llama Profundamente La atención Lo que hay Hacia allá Pero creo que Hay una ruta Diferente Porque si no No se llega Ya se los digo yo Sí que tiene pinta De haber otra ruta Este juego Es un laberinto Y hacia arriba ¿Qué hay? Vale No se puede llegar ahí Lo acabo De demostrar Bien Voy a probar Una última Por si acaso No No se llega Imposible Sigamos ¿Qué hacía esto? Ok Hacia abajo No Me pasé de largo Vámonos No llegué Vámonos Ahora Vámonos Vámonos No ¿Qué? No No ¡Ay, me caí! ¡Me caí! No, pero... ¿Y esta? Esta está ocultísima ¿Y hacia arriba qué hay? Nada, vale Quería aclarar ¿Puedo dejar de ser mongolo una vez? No, ya perdí No puedo fallar el dash en esta Vale A tope Me muero Ok, ¿y aquí qué hago? Por arriba, claro Bueno, si es que lo achunto Porque si no, vamos Quiero morir Me salvé, no sé cómo Vámonos Salta ¿Es asto? ¡No! ¿Por qué te caes? Subnormal Me equivoco de botón Tengo que aprender a jugar esta mierda O sea, te lo digo Quédate ahí Cálmate Bueno, aquí debería ser más Sencillo Porque debería ser solo eso Vale, acá no se puede ir O sea Literal, no se puede O sea Lo intento Y no se llega No hay caso O si hay caso Si se llega ¿Quién dice que no? Todo posible No sé cómo Salte más Pero bueno Oh, hay un camino ahí Bueno, bueno, bueno Este juego tiene Este juego tiene de todo El problema de ocupar el dash ahí Es cómo salto hacia el otro lado Que es realmente lo que me preocupa Porque El camino oculto Técnicamente no es tan difícil De hecho debería ser Así O sea A ver si lo hago bien, ¿no? Pero Técnicamente es esto Ven, o sea A lo que voy Es eso Vale, esto está ocultísimo Vale, es Sigue el ritmo Uf, no vi la parte de arriba Espérate Déjame pillarle el ritmo Si me subo Y luego del cassette Hacia Vale Creo que Pilla el ritmo Por favor Pam 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 Cara B Desbloqueada Vale Vale, y vuelvo Muchas gracias Juego Te quiero Ok Ahora lo que me preocupa realmente ¿Cómo carajo Llego a la frutilla Que está al otro lado? Eso es lo relevante A ver Algo vi De que De que De que si A ver Lo que pienso Y es difícil Porque Eso fue ridículo A ver En diagonal Algo así Pero sin chocar Los pinchos Pues No tiene pinta A ver Tiene Tiene pinta Que hay que ocupar Esa cosa de allá Pero es que Ocupar eso ¿Cómo lo ocupo Para ¿Cómo lo ocupo Para llegar allá? O sea Ese es el problema Realmente El que estoy viendo Porque lo suyo sería Es que claro Ahí me quedo sin dash No sé qué hacer A ver Piensa Piensa Hans Piensa Si yo hago Esto Me mantengo Es que Lo único que estoy viendo Es Soltarme Pero eso No me aporta Nada O sea O sea Me aporta El hecho De que Tengo que Caer Apoyarme Dash Pero es que Para subir a eso También necesito Un dash Entonces Es absurdo Y no sé Qué hacer O sea Tal vez Soltarme Cuando voy En el aire O sea Así no Evidentemente Pero es lo único Que veo Porque yo no le veo Manera de agarrar Vuelo A esto Esto No Es que No llego No hay caso No llego Tal vez Cuando venía Del otro lado Porque ahí Me apoyé Me lanzó Hacia allá No es que Es lo mismo O sea Caer Apoyarme Soltarme Y luego A ocupar el dash Es que es Exactamente lo mismo O sea No Ven O sea A lo que voy Ay Auxilio Auxilio No sé cómo pasar este nivel Ya Fuera broma Me lanza A la mierda ¿Por qué? Esto tiene que ser Alguna mala Mala broma Esto es imposible O sea No me jodan Es que Ni soltándome O sea No hay caso Y subirme en el borde Para recargar el dash Eso ya me parece Sí Eso me parece una fumada O sea No, 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 no Eso Yo creo que no es Ni posible Fíjate No No es posible Pues no tengo Ni la menor idea De lo que hay que hacer aquí Es que Lo que estoy intentando hacer Para que me entiendan Es Subirme a esa cosa Que esa cosa se mueva Bajarme Cargar el dash Subir Y saltar Pero es que Si pasa eso Igual necesito cargar el dash O sea No tiene lógica No No tiene la menor Lógica A ver Bueno Y si no la junto a la plataforma Pues ya bueno No hay caso No, no, no Es que tampoco hay Ni los diamantes estos Que me recargaban El Vale Vale Lo que estoy intentando hacer Ahora No sé si habrán visto Un corte O algo Pero Es 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 que no hay caso No No lo sé Mira De verdad No tengo ni la menor idea De cómo es esta parte Porque De verdad lo insisto No sé cómo avanzar Soy un desastre Soy un desastre Este juego La verdad Pero bueno Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos en un próximo video Porque Inicito tu ayuda En los comentarios Por favor Porque no tengo idea Qué mierda hacer Ayúdame Nos vemos en un próximo video Adiós Un saludo a los miembros del canal Jalino Gato444 Leonel98 Zen Y Dacho En un saludo Crax Un saludo a los miembros del canal